La empresa A. Jaime Arrojas, que se dedica a la venta de equipos médicos y de laboratorio para clínicas y toda clase de centros hospitalarios, realizó el día de hoy una exitosa colocación primaria de bonos corporativos a 390 días, por un monto de 500 mil dólares. La tasa de adjudicación cerró en 6.5% y es importante destacar la participación de personas naturales que adjudicaron el 83% de la oferta. Por otro lado, el tipo de cambio cerró en 3.61 soles el día de hoy. No te olvides de dejar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.